La 53 Serie Nacional de Béisbol está a la vista del calendario competitivo cubano. En Camagüey, el equipo que lo representará, como todos en el país, ha cumplimentado una etapa de preparación. Ya fue dado a conocer oficialmente y en el Cándido González continúan entrenando. Un equipo bien balanceado, que tiene gran nivel en todas las áreas de juego. Un equipo que presenta rapidez, fuerza y buena defensa. Y un picheo bastante mejorado para esta Serie Nacional. Se ha hecho un trabajo exhaustivo, teniendo en cuenta todas las deficiencias de los atletas en la Serie pasada, para mejorarla. Y indiscutiblemente ha sido una preparación muy buena, dar traste con los topes que hemos realizado con otras provincias hasta el momento. Hemos celebrado 21 topes y hemos ganado 16. Y el equipo en estos momentos se encuentra en perfecta forma, sin lesiones los atletas. Como receptores en la selección estarán Leinier Ricardo, Jane Gritelles y Hermindo Escobar. En el cuadro aparecen Dari Bartolomé, Yaisel Mederos, Damián Leiva, Humberto Bravo, Henry Quintero, Marino Luis, Alexander Ayala y Rafael Lastre. Los jardines serán patrullados por William Luis, Asniel Hernández, Dayron Barona, Héctor Hernández, Osmel Águila, Dayron Blanco y Lionel Segura. Vivimos la selección en dos grupos, que se compuso entre los jugadores de tacto y los jugadores de fuerza. Los jugadores de tacto son aquellos jugadores que van a hacer un trabajo específico, es decir, avanzar los corredores, tocar la bola, darle por detrás del corredor, anotar carrera, robar base, anotar desde la base más lejana de Juan, que es primera, con extra base, así. Y los jugadores de fuerza, que son los que tienen que empujar carrera, meter honrones, dar flag de sacrificio, correr, por sobre todas las cosas, porque queremos hacer un equipo integral, correr, llámese robar base también. Y así sucesivamente, hasta ahora todo marcha bien. Esperamos que en el campeonato se irá bien y los muchachos están llenos de deseos. El staff de Picheo está compuesto por Villoandrio Delín, Norge Ruiz, Jormani Socarrás, Noel Casals, Alexis Mulató, David Brito, Yusneik Taborí, Dariel Góngora, Jaime Vidal, Lisander Hernández, Arbelio Quirós, Nelson Sosa, Joan Fabré y José Ramón Rodríguez. Primeramente, planteamos una preparación basada, fundamentalmente, relacionada con las funciones de cada uno de los lanzadores dentro de la serie nacional. O sea, subdividimos abridores y relevos largos, intermedios, paradores, como se le quiere decir, y cerradores. Hicieron su preparación con ciertas características, lo cual nos va a permitir entonces en la serie tener un mejor aprovechamiento de las posibilidades de cada uno de nuestros lanzadores. En este caso, como les dije anteriormente, nuestros abridores tienen características similares a los relevos largos, y viceversa, relevos largos, características similares a nuestros abridores. Para que esto nos permitan el juego, si existe alguna insuficiencia con los lanzadores que tenemos pensado que hagan la función de abridores, que en este caso tenemos planificado cuatro para que abran cada cinco días, entonces de esos relevos y revistas largos pueden pasar a ser abridores, y de los abridores pasar a ser relevos largos según como vaya funcionando su resultado. Bueno, en este sentido, nosotros enfrentamos la preparación. Carlos del Pino y Loidel Chapeyí integran el cuerpo de dirección con Luis Guevara, que llevarán nuevamente las riendas del equipo. Solo esperar el comienzo de la pelota, pasión de los cubanos. Sobre la grama estará Camagüey, que con cada campaña reverdece su ánimo de clasificación, y han trabajado para esta serie consciente de ello. En Camagüey, Luisa Fernanda, para Pulso Deportivo.